Que en el mes de noviembre debe de llegar el helicóptero que va a tener como base Valladolid y Ticimil para particularmente blindar la zona de la frontera con Quintana Roo. Esto lo aprobamos el año pasado, pero los helicópteros estaban en fabricación. Ya está por llegar este helicóptero. Es un helicóptero rentado que va a estar, que tiene tecnología de localización de personas y la más alta tecnología para poder sobrevolar esa zona en particular y poder blindarla. Yo siento que tenemos que cuidar el estado, porque a pesar de que hay altos inicios de seguridad, pero no nos podemos descuidar con el vecino, porque en un momento dado nos brinca en cualquier momento. Entonces sí hay que reforzar todos los lugares para que eso se mantenga el estadio en Cataluña. En concreto, diputado, la incursión de este cuerpo de seguridad, ¿usted lo ve con buenos ojos? ¿Cuál es la lectura que usted va a hacer? Sí, yo lo veo como buenos ojos, porque viene a reforzar todo lo que tenemos en el estado. La Guardia Nacional va a ser importante para dar tranquilidad, sobre todo para el impulso del desarrollo del estado. Veemos que en Yucatán no es una prioridad tener la Guardia Nacional. Hemos visto y ahora con los resultados que vimos, el trabajo que ha realizado como en Culiacán, pues que finalmente no se justifica que exista un ente en el cual finalmente no tiene la capacidad y la potestad de ejercer como pasó en Culiacán. En Yucatán vivimos en un estado de derecho, vivimos en un estado de paz, donde tenemos confianza en las autoridades y donde los agentes del ejército y nuestro principal problema, o sea, nuestra principal objeción es que vienen ya de estados donde la agresión y el nivel de violencia es muy grande y finalmente el trato que puedan tener para los yucatecos puede caer en este tipo de violencia. No es que estemos en desacuerdo que se utilice, pero creo que Yucatán no es un estado en el que se tenga que privilegiar la Guardia Nacional.